La visita, el día de hoy, a celebrar estos 15 años aquí en la provincia de Orellana. ¿Cómo te sientes y cómo te ha recibido la gente por acá? ¿Qué gusto bailar? No, primeramente saludo a ustedes, los medios de comunicación, es contento y feliz de estar aquí por primera vez. Gracias al público que siempre ha apoyado mi música y preparándonos para esta noche para hacer música para todos ustedes. Gracias a los Vita Yori, que es la responsable, especialmente a la guía de Orellana. No contento de hacer música que están hecho éxito, como te va a doler. Por favor, señora, alegrame la noche que supiera, te necesito mi amor. Un saludo a los 15 años de la Fiesta Rosada, te lo dice otra vez. ¿Quién quema el Orellana, Cuchicuchi, Cuchicuchi? A disfrutar entonces de esta noche y a disfrutar siempre de la música de Manuel Luis. Siempre, 100%, seguro que sí. Te va a doler, pero te va a gustar. Un saludo para la red informativa de la Amazonía. Un saludo para la red informativa de la Amazonía, te lo dice otra vez. ¿Quién quema el Orellana, Cuchicuchi, Cuchicuchi? Muchísimas gracias, Magelo. Pues un gusto, un placer tenerte por acá. Esperamos de alguna manera poder volver a compartir contigo los micrófonos, las cámaras de acá en Ecuador. Siempre bienvenido. Gracias a ustedes por la oportunidad. Dios los bendiga. Nos vemos esta noche ahí. Vamos a hacer música, seguro.